La Guasana La Guasana La Guasana La música es la alegría De todo género humano Cantaré con simpatía Porque soy veracruzano Porque soy veracruzano La Guasana La Guasana es tierra mía ¿Y qué dices, Jacomé? Ay, la, 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 la William Soy de esa tierra de Dios De los garochos, hermanos Soy huasteco de nación Huasteco, veracruzano ¿De dónde es la raíz del sol y la mata del huapango? Aguasanga siempre agarra En voz de buena garganta Debajo de una enramada Siempre aplauden al que canta Siempre aplauden al que canta No más que esté bien cantada Eso es cierto ¡Ay! 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 ¡Ay!